No sé hasta dónde se podrá llegar, y tampoco sé si Sánchez está dispuesto a soltar la silla, pero verdaderamente creo que tienen toda la razón en salir y creo que tenemos que apoyarles todos muchísimo, tanto al transporte como a los agricultores. Nos jugamos más de lo que nos creemos, o sea, si acabamos con el sector primario en España, lo estamos diciendo. Nos jugamos todos. Señor Pimentel ha hecho un informe perfectamente relatado que la cesta de la compra puede pasar de 50 euros a 500. De hecho, yo mismo el otro día fui a comprar una cesta de lechuga que me costaba un euro generalmente, y me cuesta ahora uno 50. Se ha subido 50 céntimos, un 50% en nada de tiempo. Sí, y eso son muchísimas cosas. Lo de la cesta de la compra es tremendo y puede empeorar muchísimo. Y además no es ya que nos cobren dinerales y que todo se encarezca, sino que además nos pueden dejar simplemente sin suministros. Es decir, o tenemos soberanía alimentaria y tenemos independencia alimentaria o estamos perdidos. Y el campo lo está pasando mal, o sea, que para que salga el campo español han tenido que pasar mucho, mucho.